rafa márquez peca con colombiana tal parece que el futbolista es un infiel arrepentido se sabe que el ex futbolista rafael márquez viajó a mérida yucatán para dar una conferencia ante 1500 personas y ahí conoció a carolina díaz de 36 una colombiana que trabaja en una revista de deportes la prensa platicó con una amiga de ella quien aseguró que rafa y caro pasaron un rato muy agradable esta fueron sus respuestas sabemos que rafa márquez estuvo en mérida hace poco si como él se dedica a dar conferencias motivacionales sobre cómo logró convertirse en un futbolista importante y todo lo que tuvo que pasar lo contratan empresas privadas y el 27 de enero viajó a mérida contratado por una compañía de seguros fueron como 1500 personas le fue muy bien y a mi amiga también como que a tu amiga también sí es que ese día se lo presentaron a mi amiga carolina díaz es una chava muy guapa modelo y como trabaja para una revista de deportes terreno de juego ella pudo entrar a la conferencia caro es muy conocida y mérida y como tenía muchas ganas de conocerlo movió cielo mar y tierra para que pudiera estar cerca de él cuando rafael acabó su conferencia se acercó a él para platicarle sobre la revista a él le cayó muy bien y de ahí se fueron a comer juntos qué pasó en la comida se la pasaron muy bien carolina nos platicó que fue un tipo muy educado y caballeroso con ella aunque un poco tímido pero se la pasaron muy a gusto y por lo que nos dimos cuenta ella quedó fascinada porque rafa márquez es muy guapo sabes si pasó algo entre ellos pues en la comida como había mucha gente alrededor sólo fue un poco de coqueteo pero la cosa cambió en la noche porque lo dices es que después varios nos fuimos a un antro y ella se la pasó con él es un lugar que se llama tequila y ahí sí todo subió de tono muchos los vimos bien cerquita hubo muchos besos y estuvieron muy cariñosos ella te contó algo caro casi no nos quiso platicar de lo que ocurrió en el antro cuando le pregunté que cómo le había ido con rafa no me quiso dar muchos detalles de lo que pasó entre ellos pero dijo que estuvo muy rico y que se la pasaron bien pasaron la noche juntos tal cual no nos lo dijo pero pues al calor de las copas el ambiente y luego de ver tales demostraciones de atracción entre ellos pues seguro que no se quedaron con las ganas de pasarla bien además a quien le dan pan que llore carolina les dijo si se volvieron a ver sólo nos comentó que ella aprovechó la oportunidad para no quedarse con las ganas pues nadie sabía si se volverían a ver después pues sabe que es casado rafa es muy discreto en su vida privada así es y caro lo sabe por eso ella no quiere hablar más del tema sabe muy bien que fue algo pasajero y no quiere tener problemas pero eso sí no sólo fue cuestión de que ella lo buscó porque rafa quedó fascinado con su belleza y quiso darse un gustito caro es una mujer casada no aunque no habla tanto de su vida personal pero cuando nos platicó de esto estaba muy emocionada de hecho nos presumió que hasta se tomó fotos con él de la mano creo que hicieron clic desde que se vieron platícanos de carolina es de colombia pero hace mucho vive en mérida es modelo y ahora trabaja en una revista es muy guapa por eso rafael se dejó querer aunque sea sólo una noche rafael se arriesgó dejándose ver con ella pero creo que esto no va a pasar a más muchos hombres han tenido este tipo de tentaciones y la mayoría ha caído esto no quiere decir que él se va a divorciar simplemente disfrutó del momento finalizó gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo